Saludos amigos que tal, muy buenas noches. Bienvenidos al informativo un día más en Éxica Comarca Televisión. Hoy es miércoles 2 de septiembre de 2020, Tiempo de Noticias. Comenzamos hablándoles de la Junta de Gobierno local que se ha celebrado en el día de hoy y que ha servido, entre otras cuestiones, para aprobar diversas certificaciones de obras referentes a algunos de los proyectos que se están ejecutando en estos momentos en la ciudad. Es el caso de las obras de rehabilitación de las cubiertas de la estación de autobuses de la que se ha aprobado la tercera certificación por importe de 69.319 euros. La obra de urbanización del polígono la fue en Santa, que alcanza ya su quinta certificación, aprobada hoy por valor de 90.545 euros. o las terceras certificaciones de otras dos actuaciones, la pavimentación de diversas calles de Éxica por valor de 3.278 euros o la recuperación de la pista de atletismo del Polideportivo Municipal. Vamos a escuchar, en torno a estos temas, a la portavoz del Gobierno local de la ciudad, Rosa Bardal. Hemos tratado dos asuntos relativos a las obras que se están llevando para la rehabilitación de la cubierta de la pedadera de autobuses de Éxica que se ha llevado con el plan Supera 7. concretamente, una certificación, la tercera, por un importe de 69.319 euros y también ya aprobar de manera definitiva lo que era el modificado del proyecto de rehabilitación. Ya en juntas de Gobierno anteriores traíamos una propuesta de modificación de ese proyecto, dado que entendemos que, una vez que se habían iniciado las obras, detectábamos algunos daños estructurales que entendíamos que deberíamos de reparar en este momento y que tenían un incremento de 18.000 euros en la obra inicial. No han habido ningún tipo de alegaciones, por tanto, ese modificado del proyecto inicial se llevará a cabo y tendremos perfectamente resuelto la reparación de las cubiertas de nuestra estación de autobuses. Por otro lado, también tenemos la certificación número 5 de las obras que se están realizando, el proyecto de urbanización del Polígono Juensanta, un proyecto que es muy visible, que se puede ver a diario cómo avanza, que ya está en la parte superior, digamos, en carretera de Osuna, el desarrollo de las obras. Esta certificación son de 90.545 euros y, aparte de esa obra que está desarrollando el Polígono, estamos viendo también cómo empresas privadas ya se están instalando y también van a buen ritmo las obras que se están desarrollando por parte de estas empresas y que, en breve, pues veremos cómo se da lugar a la apertura de estos centros que generarán trabajo en nuestra ciudad en los próximos meses. También aprobamos la tercera certificación y última de obras de pavimentación de distintas calles de nuestra ciudad por un importe de 3.278 euros. Entre otras calles, ahí también habían algunos pasos elevados, como era el de las zonas del Matadero y la aprobación y certificación tercera y última de las obras de rehabilitación de la pista de atletismo del Polideportivo del Valle. Unas obras que ya, una vez finalizadas, permitirán que a lo largo de esta semana y la semana que viene ya pueda ser empleada por los atletas que están actualmente federados y que necesitan para su entrenamiento diario de esas pistas que estamos en trámite de homologación para que puedan utilizarse a la hora de que estos atletas puedan contabilizarse los récords que vayan estableciendo. Por otro lado, como urgencia, se aprobaba la aportación de este ayuntamiento a la cuota anual con el Grupo de Desarrollo Rural, GDR, que nos permite a este ayuntamiento participar en distintos proyectos para nuestra ciudad. Es una aportación, como digo, de unos 15.060 euros que corresponde a la cuota que el ayuntamiento de Ecija, como otros ayuntamientos, pues deben aportar a ese grupo. El portavoz de Fuerza Ecijana, Ángel García, denunciaba en el día de hoy varias cuestiones relacionadas con la zona de Pinichi. Hasta allí se desplazaba, en concreto junto al Colegio Calabosotelo, unos metros más arriba. Cuestiones relacionadas con la falta de iluminación, por ejemplo, y pedía también el portavoz de Fuerza Ecijana un paso de peatones en esta zona junto a la farmacia que allí se ubica. Escuchamos al portavoz de Fuerza Ecijana. En este caso los vecinos nos piden que la falta de luz, la falta de luz. Y la verdad que yo he estado aquí por las noches y sobre todo lo que es la farola de aquí frente a Cazadiego, pues la verdad que no funciona. Estamos hablando de una bombilla y esto parece, como he dicho muchas veces, esto es la calle del infierno. Por tanto, los vecinos lo único que piden es eso, que si el ayuntamiento no tiene ya una bombilla para poner, apague y vámonos. Al igual que los vecinos de la cerámica, que todo el mundo sabe, con la arboleda, que las ramas están ya prácticamente, están más altas ya que lo que es la farola, y yo creo que quieren que la suben o que corten esa rama para que se pueda ver. No piden nada más, que eso creo que no llega ni a cinco minutos. He quitado un tornillo, ¿no? Y yo creo que ya es hora, que cosas que no valgan dinero, como se ve que es solamente voluntad o falta de personal. Y ahora, que como todo el mundo sabe, la semana que viene ya van a empezar a entrar personas del plan de emergencia social, porque le metan mano a sobre todo a esta cosita, que como digo, no vale nada. Estamos hablando de cinco o seis bombillas más prioritarios ahora mismo en distintos barrios donde hay mucha gente que pasa a diario, calles transitadas, y la verdad que da miedo pasar por ellas. Y para eso estamos, para seguir reivindicando y dando la tabarra a todos los estamentos del ayuntamiento para conseguir los objetivos, que lo que se marca siempre en Fuerza Ciliana, que él atendiera a las peticiones a las que haya, como digo, de todos los vecinos de Eje. Eso, por una parte. También nos piden, aquí los vecinos de Ica y de la zona, como están viendo en la imagen, aquí hay una farmacia, la única farmacia que hay aquí, en esta zona, porque pilla todo lo que es los pisos de San Martín de Porre, la salud, Plaza de los Dolores, Pinishi, La Pan, y la verdad que hay una cantidad de personas mayores impresionantes. Además, y se caen a diario, que también lo he visto yo, insisto, y como están viendo aquí, que fácil es, es poner aquí un paso de cebra, y aquí poner las losas, como todo el mundo sabe, de botones, para que no se resbalen, y hacer las rampas pertinentes para que la gente vaya a la farmacia, o a los negocios colindantes, y no haya problema ninguno de que cualquier persona se puede caer y le puedan acocinar el daño pertinente. Aparte de pintar también los distintos pasos de cebra, que como están viendo aquí, prácticamente no se ve. No sé si está pintado con agua, ligado con un poquito de cao, con tiza, como siempre he dicho, o tiza del colegio. La verdad es que se pintan los pasos de cebra y a los dos días está otra vez igual, ¿no? Y es una pena, ¿no? Eso yo siempre he dicho que es desfragar dinero. Las cosas hay que hacerlas en condiciones de primera hora. La cultura ecijana está de enhorabuena. Una joven cineasta, Sandra Romero, ha obtenido la viznaga de plata a la mejor dirección en el Festival de Cine de Málaga por su cortometraje Por donde pasa el silencio. Rodado en Écija de manera íntegra, el cortometraje es una ficción que ahonda en las raíces de los protagonistas y la sensación de arraigo y desarraigo que se crea a las personas que abandonan su lugar natal por cualquier motivo. Hoy hemos hablado con Sandra Romero, que se ha mostrado evidentemente muy orgullosa por este premio y que tiene ya en cartera diversos e interesantes proyectos como un largometraje con la misma trama y trasfondo del recientemente premiado cortometraje en Málaga. Sandra Romero, de 27 años y natural de Écija, se confiesa una mujer casera y está más que contenta de que su cortometraje Por donde pasa el silencio haya sido también acogido. La visibilidad es muy importante para la joven cineasta que espera poder seguir haciendo cine desde su particular lenguaje. Me fui a Madrid porque estaba buscando una escuela de cine, encontré una que pensaba que allí se hacía el cine que a mí me gustaba y bueno, al salir de la escuela allí se hacen amigos, claro, compañeros y juntos nos metimos en este proyecto que nos gustaba a todos, a los productores y a mí y al resto del equipo, claro. Y bueno, pues empezó con un proceso de desarrollar el proyecto, de pedir ayudas. La Comunidad de Madrid fue la primera que nos apoyó dándonos una subvención. También Malaeva, que es un grupo de actores que fueron los primeros también en poner algo de dinero que siempre es necesario para empezar. Y bueno, y luego en las estatales, en el ICA, pues conseguimos también que nos dieran la subvención, el resto del dinero que necesitábamos para rodar y nos vinimos todo el equipo aquí a ICIJ, lo rodamos en dos partes, una parte en Semana Santa y la segunda parte fue en octubre, creo, sí. Y nada, pues terminamos de rodar lo que es todo el cortometraje, en enero terminamos la postproducción, estrenamos en Medina del Campo y luego en Málaga, que se retrasó por todo este tema, pero que al final se ha terminado celebrando y bueno, pues lo hemos disfrutado un montón. Pues súper contenta, el equipo también, porque al final un premio lo que supone es visibilidad, visibilidad tanto para el corto como para el proyecto de largometraje que estamos desarrollando, que pues es que es un reconocimiento que ayuda a eso, a poder seguir al final. Bueno, está un poco todo esto de que en casi todos los ámbitos lo que tienes es que trabajar mucho, pero también tienes que tener algo de suerte, y yo siento también que un poquito de suerte hemos tenido en ese sentido desde que empezamos, desde que fue tan bien acogido desde el proyecto y nada, pues súper contenta de que haya gustado y de que lo pueda ver más gente también. Se trata de su tercer cortometraje rodado íntegramente en Écija y que narra la historia de un chico que sale de su tierra y regresa tiempo después a su lugar de origen. Le hemos rodado todo en Écija, o sea, el corto es el regreso de Antonio, que es el protagonista, aunque también es mi propio regreso como directora al pueblo, los dos somos del pueblo, y de alguna forma habla de todo ese tiempo que él y yo llevamos fuera, que cada vez venimos menos, y que al final terminas experimentando una especie de apego, desapego a un entorno al que has pertenecido. El tema principal también es el reencuentro con su primer amor, con el primer chico con el que estuvo aquí en el pueblo, y es un poco esa distancia que se empieza a generar cuando te das cuenta de que una persona que conocías tanto empieza a resultarte totalmente desconocida, y sobre todo cuando tampoco has echado raíces fuera, esa pérdida que empiezas a tener también de tu origen pues a muchos nos genera inquietud y frustración en ese sentido. Se abre, por tanto, un futuro prometedor para Sandra que tiene ya como próximo proyecto un largometraje con el corto galardonado como punto de partida. Sí, bueno, como te he dicho estamos desarrollando el proyecto de largometraje de este corto que además lo hemos inscrito a los Goya este año, a los Goya 2021, empezaremos también la promoción para ver si conseguimos llegar, y estamos desarrollando el largo que hace como un mes nos lo cogieron en Cima Impulsa, que es un programa de desarrollo de Cima que tiene también el apoyo de Netflix y el ICAP así que igual pues súper contentos porque bueno ya tengo yo también una pues un primer apoyo y una línea en la que seguir y en la que desarrollar el proyecto con rodeada de profesionales al final que llevan muchos años en el cine. El próximo sábado Cambiamos de Argumento se llevará a cabo la presentación de una nueva imagen de Santa Ángela de la Cruz obra del escultor recijano José Francisco Blasco será el día 5 a las 7 y media de la tarde en la parroquia de Santa María cuando podamos ver el resultado del trabajo de este artista paisano que ha hecho un trabajo magnífico con esta imagen de la santa. Se trata de una imagen tamaño natural de vestir con brazos articulados está realizada en madera de cedro real menos la cabeza que está modelada en barro cocido, estucado y policromado al óleo pestañas de pelo natural y ojos de cristal realizados a mano se ha realizado para un oratorio familiar en Utrera durante los días 5, 6, 7 y 8 de septiembre la imagen quedará expuesta a veneración de los fieles el sábado de 7 y media a 9 de la noche el domingo de 10 de la mañana a 1 de la tarde el lunes de 10 a 1 y de 6 a 8 de la tarde y el martes de 6 de la tarde a 9 de la noche y entramos en clave deportiva en el día de hoy para escuchar al máximo accionista del Ecija Balompié Ángel Gómez Mariscal que hoy comparecía ante los medios en el estadio municipal San Pablo allí ese es el mensaje central ha asegurado que el equipo va a competir la próxima temporada en división de honor senior andaluza escuchamos al máximo accionista del Ecija Balompié Ángel Gómez Mariscal he estado trabajando para que el club compitiera en división de honor andaluza para poder competir en división andaluza ha habido que pagar la deuda que debíamos a la Federación Andaluza de Fútbol que subía entre lo que se debía anterior a que yo estuve aquí a hacerme cargo del club había una deuda de unos 10.000 10.500 unos 10.500 euros más las multas que nos colocaron por no haber competido el año pasado no presentarnos a los dos partidos del primer equipo juveniles y cadetes nos corresponde unas multas y hemos tenido que pagarlas la suma ascendería a unos 13.500 a ver las cantidades no las exactas pero bueno 13.500 13.600 hemos llegado a un acuerdo con la Federación Andaluza hemos pagado como se nos solicita a todos los clubes de Andalucía el 20% y nos han puesto tres fórmulas de pago nosotros hemos aceptado una de ellas es pagarla el 15 de septiembre ahora pagaremos una parte que son 3.600 3.800 euros otra el noviembre el 15 de noviembre y otra el 15 de enero como hemos aceptado la Federación Andaluza no ha habido ningún problema ya estamos inscritos el máximo accionista ha confirmado que ha inscrito al primer equipo y también a varios equipos de cantera tema del que hablaremos en unos minutos en lo que respecta al primer equipo lo más urgente es contratar un entrenador y a partir de ahí los jugadores Gómez Mariscal en este sentido dice que espera la respuesta de un técnico no lo nombra pero se refiere a Juan Ramón Martín con el que ha mantenido conversaciones para su posible contratación durante las últimas semanas estamos en conversaciones con varios entrenadores nos interesa solo uno no puedo decir el nombre la gente ya más o menos sabe quién es y estamos pendientes de él yo creo que si no se queda por lo menos nos ayudará que es otro punto a nuestro favor porque es una persona de aquí quiere a Lecija que eso es muy bueno y él nos aconsejará él nos va a ser nuestro consejero deportivo entonces ahí estoy muy tranquilo jugadores tenemos ya bastantes jugadores ya anotados porque nos están llamando lo que pasa que nosotros hasta que no nos dieran el visto bueno en federación y aparte ya sabemos que hasta que no inscribamos al entrenador no podemos hacer licencias ¿vale? por eso digo que las informaciones cuando hay que darlas pues claro muchas veces nos saltamos cosas primero entrenador luego licencia de jugadores no podemos poner licencia de jugadores sin entrenador no te lo permite está prohibido entonces hasta que no cerremos el entrenador y tengamos la licencia del entrenador metida en federación no podemos licenciar a los jugadores para poder competir el máximo accionista por tanto asegura que está pendiente de la respuesta de Juan Ramón Martín Pastor y a partir de ahí el objetivo es cerrar cuanto antes la plantilla para la próxima campaña en división de honor cuyo comienzo está previsto para octubre pero aún sin fecha oficial para el inicio de la competición Gómez Mariscal lanza este último mensaje a la afición ya tenemos el equipo inscrito apalabrado entre comillas o hablado con el entrenador tenemos ya bastantes jugadores apalabrados y es lo que vamos a actuar a partir de ahora solo queremos hablar de fútbol vamos a dejarnos ya de si este me ha hecho si el otro me ha hecho si el otro me ha intentado hacer vamos a dejarnos es que no sacamos nada bueno con eso es que no vamos a sacar nada bueno vamos a ir todos por el mismo camino vamos a intentar hacernos el daño menos posible todos que yo lo entiendo que mi credibilidad no ha sido buena vale darme esa oportunidad que yo mi credibilidad me la voy a limpiar cuando vengan las personas que no creen en mí y hable yo personalmente con ellos y les explicaré lo que ha pasado y a partir de ahí si yo le fallo como no he fallado a mis personas a las personas que yo tengo a mi lado no les he fallado espero que tampoco falle a nadie y no tengo nada más que hablar pues que mira que les hija compita vamos a competir que la afición nos apoye siempre dependerá de que el COVID nos respete eso es también primordial que lo sepáis todos porque ya no tiene culpa a nadie que nos dejen en tener público en el campo y si no pues mira tenemos que ser un poco trabajar más en otros temas de publicidad de otras cosas para que el cruz siga para adelante bien hemos escuchado al máximo accionista del club hablando fundamentalmente en torno al primer equipo pero y la cantera que va a pasar con la cantera según Mercedes Mejías directiva del club la idea es que los jugadores que han militado esta pasada temporada en el Écija Ciudad del Sol regresen vuelvan al Écija Balompié el tema por lo que parece no está nada claro y hoy por hoy nos atreveríamos a afirmar que es del todo improbable que eso suceda pero esa es la intención del Écija Balompié que los chavales de la Ciudad del Sol regresen a la disciplina del Écija Balompié escuchamos a Mercedes Mejías entonces la idea es un niño que tenga un poquito más nivel y tal pues poder jugar pasarlo al A y el otro en el B pero aquí no va a haber captaciones tú si vales porque los niños de aquí son todos muy futboleros y la verdad es que todos tienen su don he hablado con ellos los padres me han dicho que sí que ellos están conformes yo lo único que les he pedido un poco de confianza un voto de confianza Ángel si que en él no confían que confíen en mí mi marido ha sido futbolista de aquí Álvarez yo llevo a Écija muy metido en mi corazón mi hijo ha jugado Iván Álvarez aquí Alejandro el portero vino el año pasado no pudo competir por lo que pasó entonces yo a Écija lo siento muy adentro y yo he llorado mucho hija y él lo sabe mi idea que confíen que vengan si en él no confían que confíen en mí yo les abro las puertas y que le den una segunda oportunidad es lo único que pido vuestra idea por tanto es que el Ciudad del Sol que todos los chavales del Ciudad del Sol todo el engranaje en los dos equipos comuniles los cadetes infantiles bueno por tanto a la disciplina nuestra idea es esa nuestra idea es esa ayer por ejemplo yo hablé con un portero un chiquito no digo la categoría ni el nombre y me dijo que ellos cuando aunque este año han jugado en el Ciudad del Sol porque vuelvo a lo mismo yo les ayudé les colaboré con la idea de que los niños no se quedaran sin competir una idea muy buena para que no se quedaran sin competir y aplaudo al que lo ha hecho entonces él me dijo que ellos cuando están en el vestuario y salen ellos cantan en la Ciudad del Sol el Écija Balompié ellos no cantan Ciudad del Sol ellos no cantan nada y ellos visten el Écija Balompié y ellos se sienten jugadores del Écija Balompié entonces muchos me decían muchos padres de los que me han llamado me decían es que nosotros pensábamos que ya este año íbamos al Écija es que a nosotros no nos han informado nos dijeron que este año era el Ciudad del Sol para poder competir pero que ya el año que viene si el Écija seguía pasábamos al Écija no sabíamos nada que el Ciudad del Sol iba a ser independiente al Écija Balompié entonces yo ha sido cuando les he dicho que vengan y que se les explique y que hablen con el responsable del otro club para que vean lo que hay ¿Y habéis mantenido conversaciones con la Junta Directiva del Ciudad del Sol? Hemos mantenido yo personalmente he mantenido conversación con Selu, Erraín y él me ha dicho que no que ellos no tenían pensado de continuar al Écija Balompié yo le dije que con esa idea se hizo y él me dijo ya ya con esa idea lo hice y quedamos en que pasaban al Écija ya pero hemos decidido ahora que no luego yo me siento que me ha mentido entre comillas no acuso a nadie pero me mintió para mí eso sí se lo digo a él y se lo digo a quien sea ¿Que ellos después hemos llegado e intentado hablar con ellos? Sí ¿No llegamos a un acuerdo? También lo digo ¿No llegamos a un acuerdo? Porque él tiene sus ideas y nosotros tenemos las nuestras pero que ¿Se puede llegar a un acuerdo? Hombre, claro al 50% tú pones tu brazo a torcer y yo doy el mío pero que yo soy de los que pienso igual que Ángel que el Écija Balompié tiene que tener su cantera no el Écija Balompié el división de honor y su cantera digamos entre comillas es afiliación no porque entonces yo nada más que puedo tirar de un juvenil hacia arriba o sea yo no tengo cadetes no puedo tirar distinto a que tuviéramos nuestra cantera y nos afiliáramos con el Ciudad del Sol eso ya es diferente pero el Écija tendría su cantera pero yo creo que hay niños suficientes en el pueblo para hacerlo y si no pues ya se buscarán yo no me llevo a nadie como digo yo las puertas están abiertas el que quiera venir es libre aquí no se le va a poner un cuchillo a nadie ni nada de nada se hablarán las formas de pago se hablará lo que se va a costar y todo el que quiera venir pues no se obliga a nadie vuelvo a lo mismo que nada más que tenemos para dos equipos bueno pues haremos dos equipos se perderá el dinero que se ha pagado en inscripciones no hay más remedio pero tenemos que pelear y luchar por una cantera que se llame cantera del Écija Balompié no Ciudad del Sol ni Écija Club de Fútbol ni Astigi ni nada Écija Balompié es mi opinión y es lo que yo creo que hemos hablado aquí en la Junta Directiva tenemos unos pocos de equipos inscritos desde Segunda Andaluza de Juvenil hemos inscrito una escuela hemos inscrito un equipo de féminas porque teníamos dos pero hemos quitado uno porque tenemos plazo para inscribir más adelante teníamos tres infantiles y ahora vamos a tener dos uno en tercera y otro en segunda si hay para más más y si hay para menos pues habrá que quitarlo a día de hoy el Écija ha inscrito diez equipos de cantera dos juveniles para Segunda y Tercera Andaluza dos cadetes para Segunda y Cuarta Andaluza dos infantiles en Tercera y Cuarta Andaluza un equipo alevín para Cuarta Andaluza un Benjamín de Cuarta Andaluza un Prebenjamín de Cuarta Andaluza y finalmente un equipo femenino para militar en Segunda Andaluza Infantil pues bien ya les anticipo que el próximo viernes haremos un especial minuto 90 para desmenuzar la rueda de prensa ofrecida esta mañana escucharemos más pormenorizadamente más exhaustivamente las manifestaciones del máximo accionista del Éxica Balompié Ángel Gómez Mariscal que hoy comparecía entre los medios acompañado por la directiva Mercedes Mejías el viernes un especial minuto 90 con esta rueda de prensa las temperaturas ahí las vemos ya la máxima en el día de hoy alcanzó los 34 grados 17 la mínima para mañana temperaturas similares 35 la máxima prevista 19 la mínima para el cierre el traslado de la Virgen del Valle año 1999 desde Santa María hasta el Carmen en esta serie de programas especiales que estamos ofreciendo en los días previos a la celebración del día de la patrona este año evidentemente con los condicionantes que todos conocemos debido a la pandemia de la COVID-19 estamos dedicando una programación especial hoy ese traslado de la Virgen del Valle desde Santa María hasta el Carmen hace 21 años en 1999 a modo de cierre del informativo un cordial saludo para todos gracias por la atención prestada buenas noches de la Virgen del Valle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!